Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soy el bra por la Zumba If we go, if we go, Zumba Nueve dos es la Zumba On y va Zumba, tu le muevo de dos Zumba, hoy te comprasiona Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah On en la punta y fue a whiney Avec un son caliente Música a fondo, la suono Y Zumba, por bien me décompresé Avec un petit décolte Je suis montador, por aprecié Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas a kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu le muevo de dos Zumba, hoy te comprasiona Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba Zumba Zumba